Decenas de personas, en su mayoría turismo nacional, se vieron en las calles principales de la ciudad de Taxco este fin de semana, lo que llevó a elevar la pernocta a 73.5% de ocupación hotelera, que es el penúltimo del periodo vacacional de verano 2024. En este sentido, la ocupación hotelera el sábado pasado llegó a 45.4% de este día y para este domingo, que es el penúltimo de las vacaciones, la cifra creció a 73.5% de pernocta según las cifras de la Secretaría de Turismo Estatal. La plaza borda y las calles principales, como es la calle del Arco de la Muerte, Cuauhtémoc, Juan Ruiz Alarcón, Benito Juárez, entre otras, tuvieron presencia de turismo nacional este fin de semana, sobre todo en las noches cuando se vio al turismo caminando en estos lugares, a pesar de la amenaza de lluvia por los fenómenos naturales que se tienen, como es el Monzón. Varios de los hoteles del centro de la ciudad reportaron que estuvieron a la máxima capacidad de hospedaje y otros arriba del 50%, lo mismo que los cuartos de renta por aplicación también mostraron movimiento en sus recámaras que ofrecieron como parte de la oferta extrahotelera, además de que disfrutaron de los recorridos que se hacen para conocer los lugares emblemáticos y participar en las leyendas dramatizadas en los escenarios naturales de las calles. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.